Si te vas a Puerto Rico 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 Por el palo, por el palo, mi Yo doy el palo, por el palo Yo doy el palo, mi niebla, yo doy el palo Si te vas con un avión yo me voy embarco y lo verás si te vas con un avión yo me voy embarco y verás ¿y donde quiera que te agarre esa mala? tú toẵ el palo si donde quiera que te agarre esa mala te doy el palo ¡Eli! ¡te doy el palo, te doy el palo, te doy el palo! ¡ söyleyegrame, cuelda! te doy el palo, te doy el palo ¡ notebook, ride! Si te metes en Chicago te doy el palo, verás Si te metes en Chicago te doy el palo y verás Y no te caras en el que agarre, ay mamá, doy el palo Y no te caras en el que agarre, ay mamá, doy el palo Te doy el palo, te doy el palo, te doy el palo Te doy el palo, mi niegra, te doy el palo ¡Suscríbete al canal!